... ... ... Vamos a iniciar la presente sesión. Nuestros amables invitados ocuparon los lugares designados para ello para los compañeros de la prensa. Sean muy bienvenidos. ... ... ... ... ... ... ...a su segundo periodo de extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta 65ª legislatura. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abrir el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las compañeras y los compañeros de legisladores registren su asistencia. Solicito que se cierre el sistema electrónico. Ya, venga. Abierto con 32 legisladores, se abre la sesión del periodo extraordinario. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20... ...del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito al diputado secretario José Guillermo Toledo Moguel, haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión solemne es el siguiente. acto en el cual se revelará el nombre del ministro Sergio Armando Valls Hernández, inscrito con letras doradas en el muro de honor del recinto que ocupa el Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Se ha dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Solicito respetuosamente a la Honorable Asamblea y al público presente, ponerse de pie para inaugurar el segundo periodo extraordinario de sesiones. Honorable Asamblea, siendo las 14 horas con 50 minutos del día 6 de marzo del año 2015, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, de conformidad con los 17 de la Constitución Política de Chiapas. ...del tercer año de ejercicio constitucional de esta 65ª legislatura. Solicito al Honorable Asamblea y al público presente, tomar a la siguiente. Muchas gracias. Honorable Asamblea, esta presidencia se permite nombrar a las señoras y señores diputados, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Emilio Salazar Farías, Itzel de León Villar, Isabel Ancheita Palacios, Sonia Catalina Álvarez, con el objeto de que se constituyan en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este recinto legislativo al ciudadano licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas, quien vendrá acompañado del licenciado Humberto Castillejo Cervantes, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, del licenciado Rutilio Cruz Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, y de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Solicito respetuosamente que en estos momentos a la comisión nombrada tenga bien realizar su cometido. Invito respetuosamente a las demás compañeras y señores y al público asistente permanezcan en sus lugares, mientras tanto se declara un receso. Se reanuda la sesión. Solicito al honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie. En estos momentos hacen su arribo a este recinto legislativo el ciudadano licenciado Humberto Castillejo Cervantes, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la ministra Margarita Batil Luna Ramos, y licenciado Rutilio Cruz Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. Aplausos. 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 Continuando de pie, procederemos a entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. Aplausos. 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 Solicito respetuosamente a nuestros amables invitados a la concurrencia tomar asiento. Muchas gracias, sean bienvenidos. Bienvenidos, señor. Gracias. Esta 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas agradece la distinguida presencia del licenciado Humberto Castillajos Cervantes. Bienvenido, señor licenciado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, señor presidente. El licenciado personal del señor licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas. De la licenciada... Gracias, señor gobernador. De la licenciada Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, señora ministra. Y del licenciado Rutilio Cruz Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. Bienvenido. Agradecemos la amable presencia de la señora Guillermina Esponda Orantes, esposa del señor ministro. Muchas gracias, señora. Bienvenida. A los hijos del señor ministro, licenciado Guillermo Vals Esponda, licenciada Mari Carmen Vals Esponda, magistrado Sergio Arturo Vals Esponda, maestro Jaime Vals Esponda. Bienvenidos. Muchos gracias por su presencia. A sus nietos, nietas y demás familiares. Sean muy bienvenidos. Al licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, jefe de Servicio de Administración Tributaria. Al magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al magistrado Constancio Carrasco Daza. Al magistrado Pedro Esteban Penagos López. Bienvenido, señor. A los señores integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, órganos autónomos del Estado. A los señores rectores de las universidades públicas y privadas. A los funcionarios públicos, federales, estatales y municipales. Al señor general Ernesto Aguilera Casados, comandante de la 31 Zona Militar. Al general de Ala Luis Ignacio Salgado Arrolla, comandante de la base militar número 6. Al general de brigada Leopoldo Noé Gaitán. Al señor general Germán Jiménez, muchas gracias, señor, por su presencia. Y por su apoyo, comandante de la séptima región militar. Muchas gracias. Agradezco la presencia del doctor Jesús Agustín Velasco Suárez. Gracias, señor doctor, por su presencia. Y de todos nuestros amables invitados, gracias por su amable presencia a este Congreso del Estado. Honorable Asamblea, la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en sesión celebrada el día 25 de febrero del presente año, mediante decreto número 188, aprobó inscribir con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo, el nombre del ministro Sergio Armando Valls Hernández, en reconocimiento a la gran labor académica, política y profesional que desempeñó durante toda su vida. Solicito respetuosamente a la señora diputada Blanca Rudez Ponda Espinosa de aconocer a la semblanza curricular del ministro Sergio Armando Valls Hernández. Por favor, compañera. Gracias. 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 Con su permiso, ciudadano presidente. Presidente, es un gran honor para el Congreso del Estado que esta sesión solemne sea presidida por quien, habiendo sido un gran legislador local y federal, hoy representa a todos los chiapanecos. Hablo de nuestro querido gobernador, el licenciado Manuel Velasco Cuell. Respetables miembros de la mesa del presidio, licenciado Humberto Castillejo Cervantes, consejero jurídico del Ejecutivo Federal y representante personal del ciudadano presidente de la República, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, magistrado doctor Rutilio Cruz Escandón Cadena, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, distinguidos invitados especiales que nos honran con su presencia, licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del SAT de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estimado magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Pedro Esteban Penagos López, magistrado Constancio Carrasco Daza, muchas gracias por su distinguida presencia. Querida familia de nuestro homenajeado, el distinguido ministro Sergio Armando Valls Hernández, estimados funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo del Estado, miembros del Ejército y la Armada de México, amigos de los medios de comunicación, público presente, honorable asamblea. Las leyes no se mejorarían nunca si no existieran numerosas personas cuyos sentimientos morales son mejores que las leyes existentes. John Stuart Mill. El ministro Sergio Armando Valls Hernández fue una de esas personas que mejoró las leyes y buscó, socráticamente, ser un buen juez, escuchando cortesmente, respondiendo sabiamente, ponderando prudentemente y decidiendo imparcialmente. Apegado a sólidos principios y valores, vivió 73 años y llegó al final del camino cumpliendo su deber como juez máximo, como ministro de la Suprema Corte de la Nación, la mañana del 3 de diciembre de 2014. Hoy rendimos este sentido homenaje a un excepcional tuxleco, chiapaneco y mexicano universal, que nos deja un legado imperecedero para las presentes y las futuras generaciones. Por su obra moral, académica, jurídica, institucional y de servicio a la Nación en los tres poderes, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por ello, el Congreso acordó, con una convicción lisa y llana, inscribir con letras doradas su nombre en el Muro de Honor, para que sea recordado hoy y siempre por el pueblo de Chiapas. Desde sus primeros estudios en esta su tierra natal, continuó luego en la capital de la República, donde se graduó como licenciado en Derecho con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Proceso Administrativo, dirigida por otro ilustre chiapaneco, el doctor Andrés Serra Rojas. Como incesante estudioso del derecho que fue, se actualizó jurídicamente en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Iberoamericana. Conoció bien la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley del Seguro Social, la Ley de Amparo, la Ley Federal del Trabajo y también cursó estudios sobre historia contemporánea de México. El ministro Valls fue un comprometido, eficaz y honesto servidor público en varias dependencias del Poder Ejecutivo Federal. Jefe de la unidad de audiencias de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, jefe del Departamento Legal del Infonavit, director general de Asuntos Jurídicos y de Legislación de la desaparecida Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y director jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros muchos cargos. También incursionó en el sector privado como abogado de una institución financiera. Como legislador federal, fue un reformador eficaz cuando fue diputado federal por Chiapas en la 53ª legislatura del Congreso de la Unión. Impulsó la segunda reforma electoral y la creación de la entonces Asamblea de Representantes, hoy Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Contribuyó a la procuración e impartición de justicia como agente en Ministerio Público, magistrado del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consejero de la Judicatura Federal y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presidió la primera sala civil y penal y luego la segunda sala laboral y administrativa. Como ministro de la Suprema Corte, desde 2004 resolvió asuntos de gran relevancia nacional y de interés social en diversas materias de las que más adelante hablará una voz mucho más autorizada que la presente, que será la de una distinguida representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, voy a omitir estas citas que habíamos nosotros registrado. Pero quiero subrayar que desde 2011 fue representante de la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo Nacional de Coordinación para la implementación de la reforma penal en México, promoviendo así la capacitación, difusión, concientización e involucramiento de todos los funcionarios del Poder Judicial en este nuevo modelo de justicia. Promovió la realización de foros regionales, de juzgadores federales y locales, de mesas redondas, simposios nacionales, diplomados, seminarios, talleres y cursos sobre la reforma constitucional constitucional en materia penal. Con las facultades y escuelas de derecho, tanto públicas como privadas, a nivel nacional trabajó en la incorporación de los principios constitucionales del nuevo proceso penal acusatorio en sus planes de estudios. Impulsó la formación de los abogados de México y logró la adecuación de los espacios educativos, logrando que se construyeran salas de juicios orales en las escuelas de derecho, vinculándolas con el Poder Judicial para un ejercicio práctico de los nuevos procesos, innovando así el aprendizaje. La docencia es de todos conocido, fue una de las más claras vocaciones del ministro Valls, iniciada en su querido Tuxtla Gutiérrez como profesor de la Escuela Preparatoria del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, la Escuela Normal del Estado y la Escuela de Comercio y Administración. Luego en México, fue profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Iberoamericana por más de 35 años y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en la Junta del Gobierno del Colegio de México. Impartió cátedra en la Escuela de Derecho de la Universidad Intercontinental. Coordinó diplomados en el Instituto Nacional de Administración Pública sobre la nueva ley del Seguro Social y sobre el uso, aprovechamiento y disposición de bienes del patrimonio nacional. La Universidad Complutense de Madrid lo reconoció por sus aportaciones sobre estas nuevas tendencias del derecho público en México. Por la naturaleza y compromisos de su encargo, tuvo que retirarse del ámbito docente sin dejar de influir en la educación de los juzgadores a través de publicaciones reconocidas de apoyo al aprendizaje. Su actividad editorial fue intensa y solamente destaco algunas de las publicaciones que han logrado hasta tres y cuatro reediciones. Seguridad Social y Derecho. Nueva Ley del Seguro Social comentada. Consejo de la Judicatura Federal y Modernidad en la Impartición de Justicia. Nuevo Derecho Administrativo. La Corte y la Reforma del Estado. Transsexualidad, matrimonio y adopción por parejas del mismo sexo. Y finalmente, en proceso, unas reflexiones que más adelante haremos del conocimiento de todos. Sus estudios jurídicos aparecieron en revistas especializadas y participó como expositor en conferencias, seminarios y reuniones académicas nacionales e internacionales en Colombia, Argentina, España y Andorra. Defendió magistralmente la nueva Ley del Seguro Social de México ante la Comisión de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Fue colaborador de la prestigiada revista Siempre y su columna semanal en los diarios del Sol de México ha sido y seguirá siendo muy leída. El ministro Sergio Valls fue galardonado con diversas preseas y reconocimientos como miembro fundador de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Interamericana de Morelos, México. Recibió medallas al mérito universitario, al mérito en la administración pública otorgada por la Asociación de Abogados de México. Recibió reconocimientos de la Barra de Abogados del Estado de Morelos y reconocimientos de la Universidad Motolinía, la Presea Tepantlato al mérito jurídico otorgada por el Instituto de Ciencias Jurídicas. El reconocimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública y del Gobierno del Estado de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Derecho, por su participación en múltiples conferencias que formaron nuevas generaciones de jóvenes abogados. Y recibió finalmente el reconocimiento de la Asociación de Abogados de Puebla, el Ilustre Colegio de Abogados de la misma entidad y de la Barra Ángelopolitana de Abogados por sus valiosas aportaciones en materia de administración de justicia y por contribuir al fortalecimiento de los principios de derecho y la justicia. A través de su trayectoria profesional, su actuación intachable y de las muchas obras que publicó, el ministro Valls se afirmó como un tenaz defensor del Estado de Derecho y de la necesidad de reformar la norma para ajustarla a las nuevas realidades de México. El ministro Valls fue un jurista mexicano destacado y un hombre de Estado, respetuoso y garante de las leyes y el Estado de Derecho. En el ámbito judicial, el ministro Valls propuso orientar la reforma para reconstruir el federalismo judicial, incrementando sustancialmente la capacidad cualitativa y cuantitativa de los poderes judiciales de los Estados, entre ellos el de su querido Estado de Chiapas. En el ámbito social, fijó una posición de avanzada con las tesis expuestas acerca de la transexualidad, el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo, y expuso la necesidad de que los jueces constitucionales adoptaran una postura progresista sobre este tema tabú de la sociedad mexicana conservadora. Brilló no sólo por su talento jurídico, sino también por la integridad y transparencia en todos sus actos públicos y privados. Al mismo tiempo, el ministro Valls fue un ser humano sensible y solidario. Como amigo, estuvo siempre atento a escuchar y apoyar, sin importarle el tamaño del reto expuesto. Como colega de trabajo, siempre estuvo abierto a compartir sus conocimientos y experiencias en tareas colectivas o individuales. Como jefe, impulsó las carreras profesionales de aquellos jóvenes que se cobijaron bajo su sabia conducción y guía. Pero todas estas virtudes, amigos, palidecen ante la figura del extraordinario ser humano y hombre de familia que fue Sergio, amoroso, protector y muy responsable. Fue el hijo que veló por el bienestar de don Jaime y doña Conchita hasta su último aliento. Fue el hermano menor de Arturo a quien apoyó solidariamente en los momentos más difíciles para él y su familia. Fue un padre ejemplar porque se entregó junto con toda su familia al cuidado y protección de su vulnerable y delicada hija mayor, Liliana, la querida Güera. Como padre, Sergio supo formar a sus hijos, Jaime, Guillermo, Sergio y María del Carmen, hoy presentes, con principios y valores para servir a la sociedad con dignidad, con respeto, con profesionalismo y dedicación en cualquier espacio de la vida pública y privada. Y como esposo, debo decir, fue el compañero leal y cariñoso que siempre fomentó el respeto, la comunicación, la comprensión y el amor a su querida esposa Guille. Su grandeza se manifestó en los grandes momentos, pero se formó en los instantes de la cotidianidad. Ministro Sergio Armando Valls Hernández, formas parte ya de la galería de mujeres y hombres chiapanecos que todos respetamos y valoramos. Tu recuerdo imborrable permanece en nuestros corazones y tu nombre va a quedar grabado en la historia de nuestro querido estado de Chiapas. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias, señora diputada. Honorable Asamblea, solicito respetuosamente al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, licenciado Humberto Castillejo Cervantes, al señor gobernador del estado, licenciado Manuel Velasco Cuello, a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, así como al legislador Isabel Ancheita Palacios, procedan a develar el nombre del ministro Sergio Armando Valls Hernández, inscrito con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo. Gracias. Aplausos. 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 Honorable Asamblea, se le concede el uso de la palabra a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor licenciado Manuel Velasco Coello, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Señor ingeniero Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente del Congreso del Estado de Chiapas. Señor licenciado Rutilio Escandón Cadena, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Señor consejero de la Presidencia de la República y en representación personal del señor presidente de la República. Perdón, había omitido señalarlo. Autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Chiapas. Autoridades de los organismos autónomos. Señor presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Señor magistrado. Distinguidas esposas de los señores ministros Mario Pardo y Alberto Pérez Dayán. Muy distinguido director del SAT. Queridísima, muy querida familia Vals Esponda. Señor presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Alejandro Luna Ramos. Señor magistrado Pedro Penagos. Señor doctor Jesús Agustín Velasco Siles. Señores representantes de la zona militar del Estado de Chiapas. Distinguidos funcionarios del gobierno estatal de nuestro querido Estado de Chiapas. Amigos, compañeros, paisanos. Todos muy queridos del señor ministro Vals Hernández. Muy querido auditorio. El pasado 3 de diciembre, el máximo tribunal del país reportó la quinta baja de los integrantes de su actual conformación. A unos minutos de entrar a la sesión semanal de la segunda sala, la noticia del fallecimiento del señor ministro Vals Hernández, irrumpió en mi ponencia en nuestra matutina junta de secretarios. Estaba presente la licenciada Paola Llaver, coordinadora de la ponencia del señor ministro Vals. De pronto, pareció que aquella noticia no encontraba sitio en la conciencia. Nuestro ánimo se sublevaba. Momentos después, llegó una buena parte de su ponencia con esa sensación de dolorosa angustia que siente el del que siente que ha perdido a su líder, a su guía. El proceso de una cruel enfermedad vino minando su salud. Sin embargo, su fortaleza de espíritu y sus deseos de vivir le permitieron encarar la muerte y airosamente desdeñar sus embestidas. Tal parecía que cada momento constituía un nuevo desafío del que resultaba vencedor. Retomó una y otra vez con brío y entereza su apasionante trabajo de juzgador, con aquella íntima satisfacción del que sortea todas las borrascas, con el reto en el corazón y con la alegría de vivir siempre, siempre reflejada en el rostro. La vida le dio por concluida su misión a los 73 años de edad, con el privilegio de cerrar los ojos en los brazos de la compañera de su vida y rodeado de su amada familia. Se fue sin agonía, sufrimiento ni congoja, con esa paz y esa tranquilidad, prerrogativa de los hombres justos. La pesadumbre de su partida gravita en nuestro corazón. Aún guardamos el calor de su presencia. Parece que tanto en el salón de pleno como en la segunda sala de la corte escuchamos todavía su voz fuerte y varonil. Nos queda el recuerdo de su cariño, amistad y compañerismo. Dice Alfonso Reyes, toda existencia que se extingue procura el vehículo de una expresión para seguir circulando entre nosotros, inscripción, retrato o monumento. Finalmente recuerdos, como en la creencia egipcia, sirven de reclinatorio al alma. El día de hoy, la develación de un busto en un sitio hermosísimo como es el Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado y la inscripción de su nombre en el Congreso, también de su Estado, representan monumento e inscripción que no solo sirven de reclinatorio al alma, sino el motivo de orgullo y satisfacción de la vida de un chiapaneco ejemplar como lo fue don Sergio Balsa Hernández. Por ello, felicito a las autoridades chiapanecas que rinden este merecido homenaje a don Sergio, quien con su ausencia dejó un profundo vacío y al propio tiempo su huella indeleble inscrita en nuestro corazón y en nuestra memoria. Con la misma firmeza que hoy se inscribe con letras doradas su nombre en este muro de honor de este recinto legislativo del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, su querida tierra natal, cuyo recuerdo siempre palpitó en sus venas hasta el último aliento. Justo reconocimiento a un hombre singular y excelso patriota, cuya labor trascendió en muy diversos ámbitos de la vida pública de nuestro país, al que sirvió con inquebrantable voluntad desde la Administración Pública, desde el Congreso de la Unión y desde el Poder Judicial de la Federación, entre otros, en el que desempeñó su última encomienda, primero como consejero de la Judicatura Federal y después como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con igual convicción contribuyó desde la Academia a la formación de innumerables generaciones de jóvenes, legando también una vasta obra jurídica. En este homenaje póstumo, permítame recordarlo como algunos de los pensamientos que dediqué a su memoria en la columna que quincenalmente escribo en el periódico El Universal, a través del cual le rendí personalmente reconocimiento a unos días de su fallecimiento. Son varias las coincidencias que me unieron e identificaron con don Sergio. Su espíritu serio y a la vez amable y jovial proviene de la hermosa provincia mexicana, su cálida cuna, el bello estado de Chiapas, cuya estupenda naturaleza invita a la contemplación y su impulso natural de alegría a la superación de los contratiempos de la historia. Lugar donde se conjugan belleza, exuberancia y tradiciones. Que dicho sea de paso, también es orgullosamente mi estado natal. Producto de una infancia que no pudo tener mejor cimiento que el afecto y los valores, la convivencia alegre y fraterna de una familia tradicional propia de su tiempo, evoca un patio chiapaneco, prolongación del patio del colegio, cubierto de amigos, risas y algarabía, y la cercanía de ese bello río Grijalva, cuyas frescas aguas se convierten en el reflejo del manto cristalino que envolvió juegos infantiles, atléticas proezas y diversión sin igual. Creció en un entorno cordial y afable, inspirado de los ejemplos paternos de responsabilidad, valores y profundos sentimientos patrios, cuya consecuencia fue un ser humano inmensamente generoso, bueno de verdad, condujo su existencia con rectitud, sin brusquedades ni arrogancia, consciente de que proscribir la mezquindad da lugar a la estimación, que exculpar implica bondad y conocimiento de la naturaleza humana, que las convicciones son los valores que impulsan nuestro actar, que el aprecio por lo positivo nos conduce a la paz y a la felicidad, ilustración que le permitió transitar por la vida de manera responsable, ecuánime, franca, auténtica. Si me permiten que entre por la senda de la memoria, ambos fuimos designados para integrar el Consejo de la Judicatura Federal, en donde coincidimos trabajando durante un año. Finalmente, en 2004, el destino nos condujo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que en los últimos tres años integramos la segunda sala del alto tribunal. Hay fechas especiales que marcan nuestra existencia. El 28 de octubre de 2004 fue altamente significativo en la vida de don Sergio, pues curiosamente fue el día que protestó el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Senado de la República. Fue el tercer aniversario del fallecimiento de su querida hija, la güera, y el cumpleaños de su nieto, Sergio. El inexorable transcurso del tiempo hizo que se cumpliera más de una década en que tuve el privilegio de que juntos desarrolláramos cotidianamente la hermosa tarea de impartir justicia, tiempo durante el cual aprendí a respetarlo, pero sobre todo a profesarle un cariño entrañable. Hombre de carácter que conjugó con una extraordinaria gentileza, todo un caballero, con gran sentido del humor y una agudeza mental incomparable. Para cada momento de la vida tenía siempre un refrán, un dicho, un chiste, una anécdota, una frase, algunas altamente educativas, otras ingeniosas y otras un tanto pícaras, pero siempre oportunas. Recuerdo que alguno de nuestros compañeros hacía broma que en un cuerpo colegiado de 11 integrantes la existencia de dos chiapanecos significaba invasión, a lo que don Sergio con gran seguridad respondía, es que Chiapas unido jamás será vencido. Platica la licenciada Lilian Vera Medina, su secretaria particular, sobre su gran sentido del humor y a la vez de su gran calidad humana. Nos dice, recuerdo con qué gusto ayudó a una de las compañeras que no pudo tener bebés a la adopción de una niña. También recuerdo al jefe que iniciaba el día positivamente con la lectura de un pensamiento amable que compartía con su personal. Cuando salía de viaje, decía al despedirse de sus secretarias, ¿y cómo va la vaquita? Pues les decía de broma que su personal la organizaba para que si se caía el avión donde viajaba pudieran cobrar el seguro. Esto ponía nervioso a su personal que le respondía, señor, no lo diga ni de broma, a lo que él contestaba, si uno no se ríe de la vida, la vida se ríe de uno. La experiencia de don Sergio fue vastísima, tanto en la administración pública como en el ámbito jurisdiccional, sin olvidar también su trayectoria política. Esa experiencia le brindó una visión amplia que se reflejó en todas sus ponencias. La visión del jurista y del político se conjuntaron en él de manera extraordinaria, enriqueciendo cada uno de los debates en que participó, en el consejo, en el pleno de la corte o en la segunda sala. Asumió sus cargos siempre con decisión, dinamismo y entrega. Su actuación se caracterizó por la naturalidad de su talento, la profundidad de su conocimiento aunado a su gran experiencia jurídica, adquirida dentro y fuera del poder judicial. La sencillez de su trato es un recuerdo que quedó grabado en la mente y en el corazón de sus pares, del personal profesional y operativo que tuvo la fortuna de colaborar con él. Algo que quiero compartirles es que en fechas muy cercanas a su fallecimiento, su personal le envió un emotivo video en el que todos y cada uno de sus integrantes le expresó de manera sincera, afectuosa y agradecida lo que don Sergio significó para sus vidas, la enseñanza personal y profesional que les otorgó. Defendió con el mayor de los ímpetus y absoluta convicción cada uno de sus asuntos. Su fortaleza de espíritu y amor por su trabajo no tuvo límites, ni el cansancio ni la enfermedad lo doblegaron nunca. Sin duda, don Sergio tuvo la sabiduría que pocos poseen de vivir día a día con esa intensidad, con profunda pasión, empeñando en ello todos sus talentos. No puedo dejar de mencionar su vocación por la academia, como catedrática en distintas universidades, como ponente en conferencias y seminarios, y como autor de una muy importante obra jurídica en materia administrativa y de seguridad social, comprometido con su país, con su estado natal y con sus instituciones. Don Sergito, como yo le decía de afecto, vivió su vida plenamente, amó y fue amado plenamente por esa maravillosa mujer que encontró por compañera, Doña Guilla Esponda, con quien sembró el frondoso árbol de su familia, en la que sus hijos, Sergio, Guillermo, Jaime, la güera y Mari Carmen, así como el esposo y esposas de cada uno de ellos, se convirtieron en la razón de su existencia. Como dice Doña Guilla, una familia como todas, a veces con sentimientos encontrados, pero siempre unidos. Para Don Sergio, su familia siempre fue su prioridad. La antepuso incluso a propuestas laborales y profesionales por él largamente anheladas. A finales de los sesentas, el entonces gobernador José Castillo Tielemans le brinda la oportunidad de ser diputado de este congreso local. No obstante que este puesto constituía en ese momento un esperado sueño para él, prefirió viajar al Distrito Federal en busca de una solución a la enfermedad de su hija. Sin embargo, este anhelo de llegar al congreso local de su estado, hoy se ve cristalizado. Hoy, Don Sergio Valls Hernández está en este recinto. Hoy, Don Sergio Valls Hernández está en este recinto, como llegan los hombres de su talla, engalanando el muro de honor. Esta es la imagen de un ser humano extraordinario que en su paso por esta vida profesionalmente supo aportar sus conocimientos para el bien de nuestro país y personalmente dejó una familia de hombres y mujeres de bien, concluyendo su estancia en este mundo, como dijera Don Alfonso Reyes, con la razón satisfecha, dormido, contento, feliz. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, doctor. Excelente. Excelente participación. Muchas gracias. Honorable Asamblea, se le concede el uso de la palabra al licenciado Guillermo Valls Espondo. Gracias. 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 Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas. Con su permiso. Diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente del Poder Legislativo. Licenciado Humberto Castillejo Cervantes, consejero jurídico del Ejecutivo Federal y representante personal del señor presidente de la República. Licenciado Rutilio Cruz Escandón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Muchas gracias, señor. Señores legisladores. Señor magistrado Alejandro Luna Ramos. Señor magistrado Alejandro Núñez Sánchez, que es del Servicio de la Administración Tributaria. Amigos, presentes, familia, presentes, mamá, hermanos. Acudir a este recinto en el que se construye la legalidad a presenciar uno de los momentos más inutivos que en lo personal. Y habré de presenciar en mi vida el que el nombre de mi padre se una y acompañe a los de Belisario Domínguez, férreo defensor de la libertad de conciencia. Manuel Velasco Suárez, notable científico, a quien lo definía su frase, el hombre como la mujer, vale no por lo que tienen, ni por lo que saben, sino por lo que sirven con honradez, capacidad y eficacia. A Jaime Sabines, admirado y amoroso poeta, quien canonizaba hasta el pecado mismo. Enoch Cancino, que tan bello cantó a Chiapas, que es el cosmos lo que una flora al viento. Por mencionar sólo algunos de los grandes que brillan en este muro de honor de esta Casa de Leyes. Y claro, por lo que para mi familia representa, ver logrados tantos años de esfuerzo y sacrificio de mi padre, hombre de leyes, pero sobre todo, esposo, padre y amigo. Al tener aquí su nombre, los señores legisladores, al debatir los textos que al aprobarse serán leyes, tendrán presente el nombre de quien como servidor público, legislador y juez, siempre veló por la protección de los derechos fundamentales, por la grandeza de la pluralidad, quien recibía compasión a la discrepancia. Su legado estará presente en los textos que aquí se discutan. Congruente con Ortega y Gasset, a quien mi padre admiraba, fue un hombre de su tiempo y circunstancias. En 1941, año en que nació, rodeado de enigmática selva en un país neutral, mientras el mundo sufría una de sus grandes convulsiones, fue consolidando en su estructura filosófica la modernidad y la conciencia social, por lo que se esforzó en colaborar en la creación de un nuevo derecho público que respondiera a las circunstancias de una generación vecina de la incertidumbre. Apasionado de la historia de México, fue un convencido de la grandeza del pasado y su valor como cimiento de la construcción de un México nuevo. tanto desde la trinchera de la docencia como en la aplicación del derecho, siempre estuvo presente la historia de México y la historia de su Estado Chiapas. Corría la primera mitad de la década de los 60 del siglo pasado y aquel joven abogado que recién había egresado con mención honorífica de la licenciatura en Derecho en su Universidad Nacional Autónoma de México, regresaba aquí a su tierra con grandes planes y proyectos por un mejor Chiapas y por encomienda del entonces gobernador del Estado José Castillo Tielman se haría cargo de la atención de la juventud chiapaneca siendo delegado del Instituto Nacional de la Juventud. Ahí, en aquellas míticas instalaciones que se ubican en lo que hoy es el Boulevard Ángel Albino Corzo se esforzó por traer cultura y deporte que dieran oportunidades de desarrollo a los jóvenes de esa generación que cambió el rostro de nuestro México. Al nacimiento de mi hermana Iliana quien hoy goza seguramente de la compañía de mi tío y de mi padre en donde ellos estén vuelve a la Ciudad de México a incorporarse a la Procuraduría General de la República como Ministerio Público de la Federación contabilizando por las mañanas en una compatibilizando perdón por las mañanas en una institución bancaria. Qué tiempos aquellos mamá qué esfuerzo y qué dedicación la tuya. Así se incorpora después al jurídico de la Presidencia de la República el cual hoy dirige su amigo nuestro amigo y paisano Humberto Castillejos. Gracias Beto por tus muestras de cariño hacia él las cuales se confirman con tu presencia hoy aquí en nuestro Estado. A finales de los 70 la vida lo lleva a coincidir con otro gran mexicano el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez con quien se incorpora a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y donde llega a ser su director general jurídico posteriormente sería jefe de la unidad de audiencias de la Presidencia de la República en tiempos de Don Miguel de la Madrid. Después tiene su añorado regreso a Chiapas vía una diputación federal por lo que era en ese entonces el noveno distrito electoral cuya cabecera era Ococingo. Recuerdo como si fuese ayer sus giras por el extenso noveno distrito las tardes en aquel hotel Margaritas planeando las jornadas del día siguiente días que gozó con una enorme intensidad y pasión así su paso como dirigente partidista con mucha nostalgia hace muy poco caminé por Santo Domingo recordando sus pláticas con amigos y compañeros de aquella época. En esa 53 legislatura con nombres ilustres Colosio entre ellos presidió la Comisión de Asentamientos Humanos en 1988 se integra al jurídico del Infonavit nos impactaba siempre lo moderno de su edificio aquel edificio que ocupa actualmente en Barranca del Muerto en la Ciudad de México fue breve su paso por esa noble institución pues inicia su gran pasión juzgar al integrarse como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en aquella época eran propuestos por el Presidente de la República con aprobación de la Asamblea de en ese entonces representantes del Distrito Federal cuatro años después recibiría la invitación para ser director jurídico del Seguro Social ahí se consolidó a ser promotor de un nuevo marco legal para el Instituto que fructificó con la Ley del Seguro Social de 1997 en esa responsabilidad siempre me sorprendió su capacidad de ayudar sin duda es grande porque siempre fue generoso y ahí en esa institución a la que se acude regularmente cuando se nos presenta una dificultad él ayudó ayudó y ayudó después al Consejo de la Judicatura Federal en cinco años reconoció las necesidades de nuestro sistema judicial consolidó uno de sus anhelos instalaciones dignas para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación uno de esos ejemplos son los que en esa época se edificaron en el oriente de esta ciudad contra los que no conocían su perseverancia llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hoy dignamente representa la ministra su amiga paisana Margarita Beatriz Luna Ramos gracias de nuevo ministro lo dijo seré ministro y lo fue impulsor de la protección a los derechos humanos sentencias audaces y progresistas férreo defensor de la ley su fe nunca nunca limitó su criterio jurídico más de 35 años dedicó a la docencia muy temprano iba ya sea a Santa Fe o a Ciudad Universitaria la juventud me da energía y alimenta mi deseo de estudiar todos los días ese deseo fue fructificado recientemente al serle otorgado el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Hidalgo muchas gracias señor rector Humberto Veras Godoy muchas gracias así pues estudioso incansable esposo siempre enamorado de mi mamá su guille sin ella nada de esto hubiera sido posible gracias mamá padre enérgico pero siempre justo amigo consejero abuelo cariñoso hombre de bien mexicano patriota chiapaneco orgulloso de su tierra y esperanzado en que su desigualdad se radique como cada día se esfuerza el señor gobernador Manuel Velasco Cuello gracias señor gobernador por estar aquí y gracias también por todas sus muestras de cariño gracias gracias señores diputados por este honor gracias sergio valse hernández por tanto ejemplo gracias papá gracias aplausos aplausos Gracias, señor licenciado Don Guillermo. Gracias, señor licenciado. Gracias, señor presidente. Y el poder legislativo de su estado un merecido reconocimiento a un hombre y a un pensador de las leyes. El señor presidente tenía una relación personal de respeto, de cariño, de amistad, no sólo con don Sergio, sino también con su familia, a quien les manda un fuerte abrazo, en especial a doña Guille, la esposa amada, la confidente, la amiga de don Sergio y sin duda el pilar de su carrera, y también a sus hijos, a Jaime, a Sergio, a Memo y a Mari Carmen, que fueron siempre su mayor preocupación, me consta, pero también su mayor orgullo. Muchas felicidades por este reconocimiento que le hace el estado de Chiapas al señor ministro Sergio Valls Hernández. Señor gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, señora ministra Margarita Luna Ramos, señor diputado Jorge Enrique Bielma, presidente del Congreso del Estado, señor Rutilo Escalera Cadena, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sin duda alguna, estar aquí es un honor y es un honor como chapaneco, porque se le hace un merecido reconocimiento al hombre, al servidor público, al abogado y al jurista, que desde el poder ejecutivo, legislativo y judicial, contribuyó a forjar un país más justo, un país de mayor fortaleza en su estado de derecho. Don Sergio, quien tenía un carácter fuerte, sólo lo dejaba atrás cuando le ganaba su nobleza y su corazón. Y eso es lo que le hacía un gran juez constitucional, porque tenía los tres atributos que requiere un juez, inteligencia, corazón y valor. Cuando don Sergio se enfrentaba a un asunto penal, lograba conciliar la necesidad del estado de sancionar a quienes quebrantan la ley y el respeto irrestricto del imputado y de las víctimas. Cuando se enfrentaba a un asunto administrativo, conciliaba los derechos humanos del ciudadano y la obligación del estado de aplicar la ley. Cuando se enfrentaba a un tema de regulación económica, conciliaba las facultades del órgano regulador del estado y el derecho de las personas físicas o morales a que se respetara la constitución y las leyes. Don Sergio fue un servidor público ejemplar, un padre cariñoso, un abuelo responsable y sumamente cariñoso y sin duda un ejemplo para México y para nosotros los chapanecos. Sin duda alguna, su vida fue regida por la concepción de que, como lo dijo Sergio, su hijo en el Poder Judicial, de que el hombre estaba en el centro del estado, de que el estado estaba construido como medio y no como fin, como un medio para hacer efectivos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los mexicanos. Don Sergio siempre trabajó en sus construcciones constitucionales, en la resolución de sus problemarios constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para generar nuevos criterios que reconocieran la importancia que tiene el ser humano en el Estado mexicano. La importancia de que es el ser humano, la persona humana y sus derechos, el centro, el vértice de la actuación de toda autoridad pública. Y por ello le debemos grandes cambios paradigmáticos basados en un nuevo régimen constitucional, como son los cambios en la concepción de la familia, a partir de su concepción sobre la no discriminación, a partir de su concepción sobre la igualdad sustantiva de las personas, cambió el rostro constitucional de la familia. A don Sergio le debemos también grandes resoluciones en materia administrativa y grandes evoluciones en controversias constitucionales. Hablar de don Sergio es hablar primero de un gran amigo, un amigo en el que en los últimos dos años recibí consejo, cariño, orientación y sin duda alguna una cercanía que nos unió inmediatamente por las coincidencias de la vida. Mi padre y él nacieron en la misma tierra, en el mismo año y escogieron la misma profesión y sin duda alguna por ello en él encontré consejos en momentos muy difíciles y eso tiene que agradecerse hoy y siempre. Por último, quisiera decir que don Sergio, a pesar de su gran fortaleza, no hubiera podido ser para México y para Chiapas lo que fue y lo que seguirá siendo sino gracias a su familia y en especial a una gran mujer, una mujer que ríe diario, que ríe ante la adversidad, que lo amaba profundamente y que sigue siendo, a pesar de todo, muy feliz. Y este es, doña Guille, un reconocimiento a usted en especial. Muchas gracias. Agradecemos. Agradecemos a nuestro paisano, licenciado Humberto Castillejos, por sus palabras. Muchas gracias. Solicito respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, a nuestros invitados especiales, al Honorable Asamblea y al público presente, ponerse de pie para entonar nuestro himno a Chiapas. Agradecemos. 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 La rosa venganza que te vive por siempre el rencor Y una sea nuestra rosa esperanza y una sola también nuestra amor Compatriotas y chiapas de mar, una viva de paz y mortal Y marchando con paz y vida, a la gloria la vida en el mar Compatriotas y chiapas de mar, una viva de paz y mortal Y marchando con paz y vida, a la gloria también el triunfal A la gloria también el triunfal Solicito a los titulares del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial Y al Honorable Concurrencia tomar asiento Por favor, muchas gracias Esta presidencia agradece la distinguida presencia de los ciudadanos Licenciado Humberto Castillejo Cervantes Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal Y representante personal del señor licenciado Enrique Peña Nieto Presidente de los Estados Unidos Mexicanos La del licenciado Manuel Velasco Cuello Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chiapas De la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos Y la del magistrado presidente Rutilio Cruz Escandón Cadenas Y de nuestros amables invitados, los familiares Muchas gracias por su amable presencia Solicito respetuosamente a la comisión protocolaria Acompañar a la salida de este recinto legislativo A nuestros amables invitados Muchas gracias por su presencia Muy buenas tardes, muchas gracias Muy bien Siladores Ocupar sus curules a efecto de clausurar La sesión Honorable asamblea Habiéndose agotado El asunto que motivó la apertura Del segundo periodo extraordinario De sesiones correspondiente Al primer receso del tercer año De ejercicio constitucional De esta sexagésima quinta legislatura Procederemos a dar pro clausurados los trabajos Solicito A la honorable asamblea Y al público presente Ponerse de pie Siendo Siendo Las dieciséis horas Con treinta y tres Minutos Del día seis de marzo Del presente año Se declara Clausurada La presente asamblea Correspondiente A la clausura Del segundo periodo extraordinario De sesiones Correspondiente Al primer receso Del tercer año De ejercicio constitucional Muchas gracias Muy buenas tardes Gracias Gracias Gracias.